...que haya que recuperar, cambiar lo que haya que cambiar y seguir en la perspectiva de la transformación revolucionaria en nuestro país. Yo voy a empezar haciendo una cita de un militante nuestro que muchos y muchos de ustedes conocieron, que es el camarada Pedro Ortega Díaz. Pedro Ortega Díaz cumplió, por cierto, 17 años de muerte. El 3 de febrero del 2006, fallece Pedro Ortega Díaz. Pedro Ortega Díaz, ahora y siempre. Pedro Ortega Díaz, Chávez es la fortaleza y la debilidad del proceso revolucionario. Pedro Ortega Díaz, decía Chávez, decía Pedro. Es la fortaleza porque ejerce un liderazgo positivo que integra, que impulsa y que determina perspectivas de transformación. Pero, es también una debilidad, porque consideramos que no se había logrado construir en el proceso una dirección colectiva revolucionaria que pudiera darle continuidad en caso de la ausencia de Chávez. Y ahí deviene ese término, fortaleza y identidad. Y precisamente a esos aspectos quiero referirme, aunque en mi condición de militante del Partido Comunista, quizás debiera plantear una perspectiva de la intervención en otros términos. Porque, no es la intervención mía, es la intervención, aunque sea yo, de lo que opina el Partido Comunista sobre estas cosas. Y la actuación del Partido Comunista tiene un continuo misterio. No es entonces lo que le hiciera, sino lo que hemos hecho. Y lo que hemos hecho nos obligaría a decir, ¿de dónde venimos antes de Chávez? Y nos llevaría a pasearlos por cosas como, ¿por qué apoyamos a Caldera? ¿Cuándo lo tuvimos con Caldera? ¿Por qué lo tuvimos con Caldera? ¿Cuándo apoyamos a Chávez? ¿Por qué apoyamos a Chávez? ¿Por qué luego apoyamos a Maduro? ¿Y por qué lo tuvimos con Caldera? Es la conducta política de una organización. Pero, obviamente, no creo que este sea el escenario para... Porque el tiempo, además, no me da para eso. El tiempo no me da para eso, para decir que apoyamos a Caldera por un objetivo concreto, fundamental, que era ayudar a romper el dominio del bipartidismo de la economía. Con una fuya del mismo pago. Y porque, además, Caldera prometió que iba a dejar libertad a los bisorrentos el 9 de febrero. Los 4 de febrero, pero... Los 4 de febrero, cuando Chávez tomó posesión. Era el 99. Y eso se logró. Rompimos con Caldera porque Caldera se iba aplicando a la caja neoliberal. No es la forma de choque que lo hacía Caldera, pero sí. Progresivo. Y rompimos con Caldera el 23 de febrero de 1996. Porque, además, ya estaban levantando lo que nosotros denominamos, quienes conformamos a la Coordinadora de Defensa de las Prestaciones Sociales, lo que nosotros denominamos la Trimaltita, o la Trimaltita, que era lo correcto. El gobierno, Fede Cámara y la CTB, estaban levantando la propuesta de la reforma a la Prestación Sociales del cambio de la ley. Que se dio en junio del 97, que el Partido Comunista formó parte, y la Central Unitaria de los Trabajadores, de la lucha contra esa reforma. Y eso tengo que aprovechar de decirlo, porque a lo mejor no lo vamos a ver unos días, y la campaña que tiene alguna gente es que nosotros somos responsables y participamos en la entrega de las Prestaciones Sociales. Y no es verdad. Es falso. Una manipulación, grosera, protezca, juzgar, tiene que ver con lo que decía María Alejandra, el intento de descalificar a quienes no comparten el proyecto de entrega del país a Gran Capital. Porque eso es lo que sucede en eso. No sé. Porque apoyamos a Chávez, también podríamos entrar a señalarlo. ¿Qué aspectos positivos de la seguridad de Chávez consideramos? Porque eso debería ser parte de los álamos, ¿no? O es parte del balance. ¿Y qué aspecto es negativo? Porque lo hubo, y nosotros tuvimos crítica, en lo económico, y también en lo político. Un ejemplo, nosotros nos pusimos a ser parte del Partido Socialista de Venezuela. No tiene que ver con una cultura política. Nosotros hicimos observaciones a algunos proyectos, para nosotros los fundamentales, porque Chávez, allá lo que dicen algunos camaradas, camaradas, a todos los partidos, y es que Chávez no tenía visión de la magnitud, de la transformación en este país. El partido y la organización piensa que sí. Considera que sí. Pero hay algunos camaradas, igualmente consideran que no. El partido considera que sí. Porque esto es una discusión colectiva, y se llega a las condiciones. Y nosotros lo vemos cuando Chávez plantea, y lo señalaba la compañera López Villán, en el plan de la Nación, en el plan económico-social de la Nación 2021-2007, vemos los ejes que se plantean en el desarrollo, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo territorial, y en lo internacional, y ahí, que era la aplicación de la Constitución del 99, ya existían un conjunto de elementos que planteaban transformaciones importantes, aún en ese contexto, no una Constitución que no es socialista. Porque la Constitución no es tan socialista. Pero es un nuevo pacto social que permite empujar transformación. ¿Ves? Y ojalá ya tiene que ser la transformación, o sea, el desarrollo de las fuerzas productivas en interés del ser humano, y no del capital. ¿Ves? No del capital. Y ahí es donde está la diferencia entre los sectores capitalistas y mujeres y nosotros y nosotros. Queremos desarrollar las fuerzas productivas, pero ellos pagan la acumulación y la concentración del capital, y nosotros incluso adoptar el desarrollo de la sociedad, teniendo como ciencias humanas. Entonces, es un elemento fundamental. Por eso coincidíamos con Chávez, con su agenda de la alternativa bolivariana, con lo que fue el proyecto de convocar la Asamblea Nacional con los clientes, de la Constitución, donde pudo haber diferencias sobre cosas. Hay algunos artículos allí que permiten hoy maniobrar el tema petrolero. Cuando se reserve el Estado, pero permite que sus filiales puedan privatizarse, o su desarrollo. Lo dejaron ahí. Chávez trató de cambiar eso en la reforma constitucional, pero no se aprobó la reforma constitucional. Entonces, coincidimos. Tenemos observaciones en otras. Incluso, una vez, nos la planteamos en un intercambio con la compañera cuando era ministra de la Secretaría de la República, no sé si era el doctor, claro, economía popular sobre el tema de los núcleos de desarrollo otoño. Un proyecto hermoso, correcto, pero, el deseo para no utilizar otro término que utilizamos nosotros el Partido Comunista el deseo de acelerar las cosas repito, ustedes saben a cuál me estoy refiriendo a cuál consejo el deseo que el deseo a veces lo voy a decir porque yo soy un saludo a quedar con las cosas el rodontismo llegó a pensar que se podía sacar a la gente de la ciudad llevarla al campo y convertirla en los agricultores y ser agricultor es eso es una cultiva no es un acto de producir nada más en el campo su palabra lo dice agricultura y los agricultores de desarrollo dio la experiencia que le pusimos con la compañera fue sobre el acuerdo sobre el rancho vellero de la victoria de la victoria a su alta una vez nos reunimos allá yo era diputado ya en ese tiempo y nos reunimos porque allá había una situación los productores que estaban en el terreno los estaban sacando para meter a los lanceros los lanceros era como se llamaban los que ellos no si no ajá los lanceros y al final el rancho vellero se convirtió en el rancho vellero porque no pasó nada se destruyó el cabello y me perdonan el término cuando estoy en la televisión no puedo utilizar entonces ¿por qué? por eso intentar hacer un esfuerzo transformador sin lograr que madurara un nivel de condiciones para alguna cosa lo digo incluso hoy ahorita cuando señalaba se hizo la la evaluación correspondiente para declarar la construcción del socialismo en Venezuela había las condiciones para declarar la construcción del socialismo en Venezuela lo que correspondía a esa fase realmente era continuar con una amplia alianza que empujara la construcción de soberanía y el desarrollo de la liberación nacional ¿qué correspondía? eso es otro de los elementos al no existir una dirección colectiva y un espacio de construcción colectiva de la política se desarrollaba el objetivo que avanzaba en una dirección que podía luego tener las consecuencias positivas o negativas el ensayo y el error y entonces aquí se usaba mucho la frase de Simón Rodríguez ¿cuál es? ¿decero sabe? inventamos errado entonces se utilizaba para decir ¡háganlo! no importa que salga mal cuando usted lee lo que dijo Simón Rodríguez dice que inventamos o erramos porque es preferible ¿ve? producir iniciativas propias transformadoras que seguida bajando un tronco que no es nuestro ¿ve? eso significa estudiar ¿ve? significa investigar y significa construir a partir del conocimiento de la realidad y de las leyes del desarrollo entonces ahora para nosotros y nosotros del Partido Comunista un problema central central en lo que sucede hoy en Venezuela es el cambio del carácter social de quienes dirigen el proceso nosotros no pensamos que aquí hay equivocación no pensamos que aquí no consideramos que aquí hay errores que hay duda nosotros nosotros estamos convencidas y convencidos que una parte importante de los cuadros que llegaron con Chávez en el 99 al ejercicio de la dirección política del Estado venezolano que provenían de sectores de trabajadores y trabajadores de intelectuales de pequeños y medianos productores cambiaron su condición social se convirtieron por la vía por distintas vías en grandes ricos por distintas vías por la corrupción por la acumulación por el sabotaje de los proyectos echados para el desarrollo nacional y prefiriendo la importación como mecanismo de acumulación mucho más rápido que el desarrollo productivo nacional por distintas vías se enriquecieron por el rojo por la corrupción por todo eso cambiaron su condición social y como lo dice el Dios lo dijo el Dios el ser social determina la conciencia social hoy lo que les interesa es revertir todos los cambios que puedan llevar a la transformación emocional y a la sociedad emocional para nosotros eso es el problema esencial ¿por qué? y es esencial porque cuando comprendemos eso nos damos cuenta y cuando nosotros comprendimos nos damos cuenta que con ellos no es posible hacer cambios que ellos los van a identificar porque ellos no están equivocados ellos están aplicando una política consciente que es revertir los cambios para poder incluso disfrutar de sus riquezas más habidas ¿ves? de sus procesos de acumulación a costilla de la miseria del pueblo restaurado porque eso es lo que han hecho los RAC han enriquecido a gente las necesidades de nuestros pueblos han creado nuevos grupos económicos que ya han llegado hasta la de Pachatén como lo hizo Wismar Castro sustentó hace 2 o 3 años creo que 3 años ¿ves? ¿ves? de señalarles que eso era la creación de una burguesía revolucionaria ¿ves? manipulando porque en general sabemos todas y todos nosotras y nosotros que la burguesía fue revolucionaria cuando se enfrentó a su organismo pero lo que es la burguesía se convierte en clases propietarias y dominantes no es revolucionaria porque lo que se propone es conservar el poder y para conservar no tiene que eliminar a las grandes masas del pueblo y a la ordena trabajadora entonces no hay burguesía revolucionaria en este tiempo ¿ves? ¿ah? en un contexto y un momento histórico perfecto así es ¿ves? y la burguesía de la sunana negro porque la burguesía de la sunana además de la sunana es dependiente ¿ya está? entonces eso para nosotros es un elemento esencial el carácter de la dirección del proceso una dirección cuando las amplias masas del chavismo asombra que el carácter de la dirección ya no hablamos del proceso sino del gobierno venezolano pues ya no hay que hablar del proceso revolucionario también hay que hablar del proceso revolucionario con nosotras y nosotros aquí es donde está la garantía que la cooperativa se le avance el proceso revolucionario no hayas cuando entendamos eso y no sigamos pensando que allá hay en los revolucionarios una revolucionaria y eso nos crea una crisis incluso de conciencia porque si allá está en los revolucionarios donde hay en los revolucionarios te hago yo ¿y? ¿quién está equivocado? allá no hay revolucionarios no hay revolucionarios allá hay unos traidores y unas traidoras al proyecto histórico que se levantó con uno de Rafael Pellespía ellos abandonaron el camino nosotros los estamos sosteniendo hay un fraude histórico y están presentando un fraude histórico ayer se lo decíamos a este compañero que siempre se me olvida el nombre ayer se lo decía María Alejandra Saúl Ortega y ayer intervinieron por el 2 de el 2 de febrero cuando Chávez asume el gobierno del 99 y termina diciendo Saúl Ortega que aquí la única salida es el socialismo que el capitalismo no garantiza nada yo pedí la palabra y el presidente que no estaba Rodríguez ni me miró porque ahora me dicen que no no me dicen que no porque cuando me dicen que no se sale a la televisión usted le está entregando la palabra a Figuera ahora mira a otro lado y eso no es que otro lado así es es un mecanismo entonces el que le dice después oiga Saúl eso que usted está diciendo nos crea una situación esquizoférica usted está hablando de que la única salida es el socialismo pero la política que usted está replicando es el capitalismo un lado se fuera no me pude responder porque no me pude responder los que él conoce de la teoría ya está siendo inconsecuente de la teoría entonces esos son algunos aspectos de lo que quisiéramos señalar nosotros y nosotros del Partido Comunista en torno al balance del del chavismo como ustedes saben nosotros y nosotras quienes militamos en el Partido Comunista no lo consideramos chavistas eso debo decir incluso para algunos que dicen algunos hablan del chavismo o reivindican a Chávez y nunca fueron chavistas no nosotros nunca fuimos chavistas nosotros somos comunistas ahora bien nosotros lo conocemos al papel de Chávez a él y al santo que el golpe porque nosotros lo conocemos al papel del individuo de la historia eso 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 es una parte de la historia de la historia que para eso no 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 de verdad militando de esa línea y Chávez cumplió un papel y es una de las causas del retroceso histórico con venezolana la muerte de Chávez y en eso no se pregunta hasta donde hay responsabilidad de la gente que estaba a su lado hasta donde el proyecto debe estructurarlo lo que sería conquistado el pueblo venezolano con Chávez demandaba liquidar a Chávez no solo por el imperialismo sino porque al lado de Chávez requería salir de esto para probar restablecer las normas del proyecto capitalista de Venezuela el proyecto de acumulación entonces camarada nosotros consideramos que aquí viene otro aspecto que también es un aspecto del debate que un elemento importante que tiene que ver con el retroceso de los procesos progresistas en el continente latinoamericano es con que los procesos progresistas son justamente procesos reformistas y los procesos reformistas tienen un techo y cuando se llega ese techo y no se profundizan las transformaciones se retrocede para nosotros lo que sucede en América Latina de regreso de los llamados proyectos progresistas no nos augura grandes transformaciones en nuestra percepción son proyectos también que vienen mellados ya y costados en profundidad por la necesidad de coexistir en condiciones de la dominación imperial y eso lo podemos decir incluso por López Obrador que muchas veces uno escucha a los camaradas hablando de López Obrador López Obrador está siendo de visada para lograr reimponer una especie de arte en América Latina previsen bien estos son temas para la pandemia se me acabó gracias bueno camarada esos son algunos de los elementos que quisiéramos dejar para la discusión entendiendo que estos son temas mucho más complejos que ameritan un nivel de sistematización y de intercambio de mayor tiempo y de mayor profundidad un gran abrazo a seguir luchando y a seguir venciendo para reconstruir una fuerza capaz de reimpulsar la transformación revolucionaria en Venezuela muchas gracias algunos breves comentarios por ejemplo reafirmar que lo que sucede en Venezuela como lo dijeron los dos camaradas y lo reafirmamos nosotros nos acompañamos en eso es una profunda crisis del sistema capitalista de producción o sea Venezuela no está en crisis del socialismo que es el otro yo diría el otro tema que se ha intentado instalar como pensamiento colectivo porque no puede estar en crisis y no puede estar entonces si en Venezuela no hay socialismo no puede estar en crisis y hay socialismo entonces esa es la primera en este en este juego nuevo intercambio es un elemento que queremos incorporar porque se trata de precisar y caracterizar como se ha dicho como hemos dicho el momento que estamos transitando entonces el momento que estamos transitando de profunda crisis del modo de producción capitalista nosotros decimos y le ponemos a gente dependiente y su modelo de acumulación rentista su modelo de acumulación nosotros no hablamos de capitalismo dependiente y rentista sino modelo de acumulación rentista ¿por qué? porque la renta puede tener otro modelo de acumulación de la renta en el interés del país en el interés de los seres humanos en el interés no en el interés del capitalismo entonces crisis del sistema capitalista dependiente y su modelo de acumulación rentista así es que nosotros caracterizamos a los seres de Venezuela y eso como dijo alguien no recuerdo quién fue no sé si fue el capitán el capitán no sé si fue el capitán eso ha sido una continuidad desde los tiempos de lo que aquí se habla de llamar la cuarta república nosotros en general no utilizamos ese término nosotros hablamos del modelo liberal burgués que ha tenido una continuidad en lo fundamental durante los dos años durante todo el proceso bolivariano con Chávez y con Magú porque aquí no se ha producido un cambio a toda producción en Venezuela esa es una de las continuidades que se ha dado porque otro de los problemas que nosotros tendríamos que señalar es cuál ha sido la concepción de la local de la transformación de la sociedad venezolana y hay que autocríticamente recoger de ese análisis que se consideró que a partir de las leyes se podían producir los cambios se generaban los cambios en la superestructura y esos cambios en la superestructura construían de alguna manera las condiciones para la transformación social del país entonces y es otro concepto entonces era transformar la sociedad venezolana en el marco de la minería para nosotros es una concepción independientemente de lo que pensemos una concepción es un libre ahora nosotros no estamos en contra de toda la reforma por si acaso porque hay reformas que sirven para que avancemos en los procesos de acumulación para transformaciones superiores por si acaso usted usted va a ir procesos de reforma que al no apuntar en la dirección de la transformación lo que hace es reproducir todos los procesos de metabolismo de la frontera pues esos son elementos que hay que considerar para nosotros un elemento fundamental es que no se produjo cambio en el mundo de producción venezolana y en los tiempos de Chávez y en los tiempos de producción menos en los tiempos de producción y en los tiempos de producción y en los tiempos extraordinarios lo que sería lograr avanzar en cuanto a poquitas políticas sociales y materiales e incluso institucionales aquí hay hechos de todo tipo no nos vamos a poner a marcar ni en cuanto a particular entonces eso es una reflexión que queremos dejar aquí marcada porque es uno de los ejes que levanta el gobierno que levanta la dirección del PSUEL y para nosotros tiene un objetivo tampoco ni lo sé para nosotros es una manera de desprestigiar el proyecto socialista porque si yo digo que esto es socialismo y esto no me gusta ¿cuál es la proporción? ¿cuál es la proporción? capitalismo así pues o sea es algo contado sobre una concepción diríamos realmente realmente malévola cuando hay algún nombre ¿sí? ¿bien? de desacreditar el proyecto estratégico de la humanidad ¿bien? que es la construcción de la política de la sociedad o sea eso es un elemento importante que consideramos nosotros en el partido comunista tenerlo en crisis en cuenta perdón el tema ¿cuál dirigencia del país podría sacar de esta situación y llevarlo a superarla? ¿cuál sería esa cabeza pensante? considero que fue respondida de manera excelente por la por la en sus intervenciones anteriores no lo voy a repetir compartimos ese no es una cabeza pensante es un colectivo pensante ¿y a cuánto? ¿ve? y definiendo las líneas los modos y las maneras de hacer las cosas entonces no voy a entrar más en ese detalle que no es un detalle en ese aspecto que es fundamental porque en la realidad que sigamos pensando que es una cabeza una persona obviamente el papel de cada una y cada uno de nosotros se minimiza se minimiza y aquí lo voy a decir en la medida que uno considera que otro va a resolver por uno uno mejor y esto tiene que ver con muchas cosas esto tiene que ver con una persona y tiene que ver con otra cosa y lo voy a decir al tribunal de reflexión sin cuestionar eso tiene que ver con pensar que alguien por encima de nosotras y nosotros va a resolver y gracias a él o a él o a él va a resolver entonces hay que retomar la confianza en las capacidades de nuestro pueblo que son capacidades colectivas por eso es necesario que estas luchas que están en la calle nos digan victorias eso es una verdad sean incluso sean victorias parciales y no totales va a ser una victoria total ahorita con salario me coloco un salario al nivel de la cesta de la cesta base pero aún me llegando a eso y lo dijeron de otra manera el tema del salario que algunos preparaban solamente en el terreno reivindicativo es un tema fundamentalmente político porque la política actual del gobierno su política monetarista al servicio del capital y ofrecer las condiciones para la reproducción del capital donde la fuerza de trabajo que es la que produce la riqueza sea casi esclavada romper esa política con el aumento general de salario de pensiones de la canasta básica alcanzar esa conquista que parece reivindicativo es una derrota a la política del gobierno entonces los problemas no son solo reivindicativos los que estamos metidos estamos metidos adelantando en una política que pueda lograr la acumulación de fuerza capaz de producir rupturas en la política del nuevo gobierno que es un gobierno que nosotros muy apagados el nuevo impacto de élite que aquí ven todos un elemento sobre el cual llamamos de reflexionar es que nosotros caemos en el juego casi siempre y de manera muy recurrente de los sectores económicamente poderosos que nunca dan la cara entonces siempre acusamos a la política y a los políticos pues no acusamos a los capitalistas no acusamos a la burguesía que son los que determinan la política y los políticos que actúan en el interés de ellos son sus instrumentos son sus instrumentos entonces ellos pueden cambiar de los políticos pero siguen haciendo lo que ellos pero no es el tema de nosotros el gobierno del capital entonces ese elemento que está allí que ocurre ser el enemigo real es necesario que nosotros nos volvemos y por eso es que cuando hablamos sobre el tema de los políticos nosotros llamamos a que profundicemos en cuanto a que intereses de clase representan partidos y vivientes o sea no es nada más que el político habla bien y habla mal los que intereses de clase representan porque si usted expresa los intereses de clase de feca no va a defenderlo que los intereses de los trabajadores y del pueblo y muchas veces nosotros lo vemos y no vemos al político como que el político tuviera fuera una figura autónoma en el terreno de la clase no el político es el presión de los intereses de la clase que están comportados entonces esto es un tema para nosotros que llamamos a reflexionar se ha preguntado sobre el tema de las universidades sobre el tema de de la educación nosotros tenemos ahí una lectura además de lo que han dicho las camaradas nosotros consideramos que el gobierno a la cúpula con el grado de destrucción de las fuerzas productivas en Venezuela no le interesa producir científicos y técnicos lo que le interesa es producir ropero repostero repostera barbera como dice aquí Oricos el perdón de esos oficios porque esos son oficios los oficios nobles pero no les interesa producir torneros y torneras ingenieros e ingenieras médicas médicas no no sólo con el problema de que hay un nivel cultural más amplio sino porque no tienen puestos de trabajo para ellos y para ellos entonces hay una realidad que tiene que ver con el desarrollo material de la sociedad y el tema de la violación y el tema de la violación es una materia fundamental que debemos trabajar la continuidad del capitalismo Antonio me hace una pregunta sobre lo que dice Yodado pero yo le puedo decir que lo que diga Yodado tiene que preguntarse por él y yo le puedo responder por Yodado ni por el gobierno lo que ellos digan deben preguntárselo a ellos nosotros tenemos una postura de confrontación abierta con el gobierno pero y ustedes vengan hasta aquí y se le damos de nosotros pero nosotros no somos ni compañeros de ruta ni de compañeros estratégicos de Yodado ni del gobierno qué hacer cuando la izquierda está tan decidida aquí también lo han dicho la compañera de Galejano Díaz y Oriñano el el proyecto que tenemos que levantar debe ir más allá de la izquierda más allá de la izquierda y más allá de la izquierda por si acaso no significa ni la transforma democrática ni la alternativa democrática no significa ni la derecha intervencionista que ha estado llamando intervenir a este país ni significa la derecha o la oposición colaboracionista que está sentada en la salida razonable votando por el gobierno todos los gobiernos en el gobierno significa que el pueblo cuando salemos con una gran mayoría del pueblo venezolano no quiere nada de conguros y con unas y con otras y con otras entonces hay que construir un referente y una nueva esperanza para esa nueva mayoría que le vemos avanzar juntas y juntas a la constitución del pueblo este país sí la constitución es un referente ahora es necesario ver hasta luego se puede avanzar más allá y en qué sentido se puede avanzar más allá toda la constitución es un referente el hecho el hecho de que no la cumplan no significa que nosotros lechemos a un lado el hecho de que no la cumplan significa que debemos levantarla con el truco de lucha como hacemos con la ley de la libertad y con el trabajo quienes estamos los sindicatos ¿qué hacemos con los artículos de la libertad y con el trabajo con el truco o la patroja lo echemos a un lado y no los levantamos los utilizamos como el truco no es la constitución la constitución y en eso podría hablar María Alejandra le diría de manera amplia y extensa hay una violación inmensa de la violación en todos en todos los aspectos hay una violación general de la violación entonces eso podríamos considerar que es un referente del centro alguien podría decir mínimo ¿está bien? mínimo que nos permite encontrar para construir esa amplia unidad esa amplia unidad del pueblo Chávez llamó no me puedo sentir bien si apoyo algún equipo del PSU y la baja de delincuentes que viajan al país la responsabilidad de base del PSU aquí yo me atrevería a decir lo siguiente o sea el problema ese tema no lo vemos tratando pienso yo estoy hablando de manera personal desde una perspectiva de rechazo y una perspectiva cognitiva de los sectores tú lo pasas conmigo hoy conmigo hoy y tú bueno eres matacada no eso es lo que hace el gobierno con nosotros eso es lo que debemos hacer nosotros y nosotros con quienes hoy nos comparto nos comparto nos comparto nos trataría de comprecerle de lo correcto de nuestro planteamiento y no lanzarnos y dejarnos en los brazos de los sectores que están vigilando la soberanía de nuestro país los deléctricos no sé ya vamos a que no etiquetemos de antemada eso no significa que no los caractericemos no caractericemos porque al caracterizarle que sabemos qué nos proponemos hacer para lograr que cambie pero no los etiquetemos y los dejemos allá no caractericemoslo y hagamos el esfuerzo por transformar su manera de pensar porque su manera de pensar expresa su estado de conciencia y los estados de conciencia no son uniformes ni surgen automáticamente por un impulso aliado sino por un aprendizaje mucho más complejo mucho más complejo no quisiera aprovechar esa reflexión de un camarada en su planteamiento lo otro del camarada creo que hay que profundizar en el tema ya no es lo estructural del modelo de producción sino en la gestión de gobierno en la política de gobierno entre el chávez popular ahí la compañera Pauli Villal desde mi perspectiva y para mí no sé para ustedes que ha entregado un conjunto de aportes importantes y opino que precisamente uno viene a este tipo de evento debe venir con una capacidad de escucharnos y que ese escucharnos nos permite la aprendizaje político creo que es importante entonces que ese esfuerzo que hay que volver a lo podamos socializar más y nos sirva también en nuestra organización porque nos podría llevar a una reflexión mucho más profundamente autocrítica y eso es lo que pasa si lo hacemos sobre base de la análisis y de la investigación objetiva y no sobre la calificación subjetiva de la clase y dice hay algo que dijo camarada y que es importante tenerlo en cuenta y es que entre la llegada de Nicolás Mauro en el 2013 y la aplicación de planes específicos de gobierno transcurrieron no menos de tres años tres años y medio y ustedes lo recordarán que se volvió casi una mamadera de gallo que Nicolás Mauro anunciaba y luego anunciaba que no anunciaba ¿ves? y eso no fue tampoco una improvisación eso fue una manera de dejar deteriorar la economía nacional a unos niveles padres que después pudiera justificar como pasa entonces en la casa cuando uno queda sin nada de comer que hay que vender la nevera porque si no lo comemos que hay que vender la cocina porque si no lo comemos ¿ves? que hay que vender los pueblos porque si no lo comemos entonces destruir la economía para poder modificar la política de entrega del país de desnationalización del país de venta del país a capital nacional o internacional no sé si hay si hay algunas cosas de diferencia importantes que debemos evaluar debemos evaluar independientemente de que haya un contigo importante también y es necesario tener el pueblo un camarada le decía no es hora de buscar culpables sino soluciones bueno más que buscar culpables nos estamos identificando procesos ¿y qué le sucedió en ellos? porque estudiando y analizando obtenemos las enseñanzas para bien y para mal no sé más que buscar culpables pero también es responsable entonces son responsables hay que ser llamados porque más puede ser que hayan liquidado un proceso bueno y paciente no se diseñaron de alguna manera entonces no el objetivo es que el que estamos haciendo es que estamos analizando y evaluando los procesos para atraer las experiencias que nos sirvan para seguir avanzando y las experiencias que nos digan que no podemos seguirlo haciendo de tal o cual manera entre ellas el tema del actualitarismo nosotros no coincidimos con quienes dicen que en Venezuela hay una dictadura pero si coincidimos con quienes señalan que hay un proceso creciente de autoritarismo desde el gobierno que preside el programa de la ley si hubiera si hubiera una dictadura nosotros no estuviera por aquí esto es una cosa ese es otro nivel y algunas personas que dicen que esto es fascismo mucho menos hay un rango de fascismo fascistóides no es fascismo sino fascistóides en algunos aspectos de la política así lo comunicacional no lo da en la manipulación comunicacional en el uso de los como diríamos de los cámaros que nos indica el fascismo de cómo manipular la opinión pública si si lo hagan y también decía otro marav que es la obra de los sindicatos yo diría yo diría un poco más allá con nosotros diríamos un poco más allá es la obra de los sindicatos si pero es la obra de los trabajadores de las trabajadoras y del movimiento popular y de todo el pueblo que esté dispuesto a rearticularse en la construcción de una nueva esperanza para este partido nosotros hablamos desde el partido comunista de necesidades impulsar una política de amplia unidad de acción obrero sindical comunera popular y bueno no le ponemos también de los intelectuales y de los intelectuales de los actos intelectuales pero aquí está incluido porque realmente es importante el papel del ángulo intelectual en los procesos de transformación que se nos plantean entonces es hora del movimiento popular es hora de lograr la más amplia alianza del pueblo del pueblo no se trata de las siglas que también es importante pero hay que ir más allá de las siglas más allá de las siglas por eso es que cuando nosotros escuchamos de que esta actividad andaba planificando el foro social dijimos ¿qué es eso? nos preguntamos y luego y luego nos enteramos que que queda más confidencia las competencias el foro social no no lo que dice es otra cosa no no es el foro social no es el foro social que es el foro antico sí cuál es la alianza bueno, eso es parte del tema hay un nuevo pacto en esta gente hay un nuevo pacto de la élite económica de la burguesía y las maras revolucionarias que controlan y las flores del estado y de la burguesía tradicional además, burguesía nacional y las transmarcionalizadas en un nuevo pacto para imponer una política neoliberal de Venezuela ese podríamos decir que es la esencia de lo que está pasando y esa esencia se puede ser porque también en los pactos de los políticos y se puede ser en los pactos de los sindicatos